Bueno, corillo, estamos aquí en un día súper brutal, miren, miren la vista, el sol, allí están preparando el sancocho, están pelando las cosas, las viandas, todo, y yo estoy aquí y estoy en una misión, porque mientras iba a llenar esta nevera de hielo, me acabo de encontrar un coqui, que estaba aquí, miren, este coqui, no sé si es que está moribundo, no sé, pero miren, él está bien relax ahí en el piso, yo lo voy a coger, voy a tratar de ponerlo en algo, ay bendito, si es que él está, mira, bendito, voy a tratar de salvarlo, voy a echarle un poquito de agua, porque es que, lo voy a poner aquí, mira, lo voy a poner acá, en el rocío de la mañana, miren, aquí en esta hoja, para que él pueda beber agua, porque estaba en el sol ahí quemándose, mira, entonces aquí, ahora yo le echo un poquito de agua por encima, a ver si le puedo echar una gotita, le voy a echar el agua, agua por encima, el coqui, a ver si, si se vive ahí está, vamos a ver si se vive el coqui listo, porque está como que medio, medio extraño, no sé no sé, pero, ahí lo voy a dejar ahí tenemos un jacimito de guineo que está en proceso ahí está y pues, estoy esperando a Juven DJ, que dijo que iba a ir a llegar a las 8 de la mañana, y que ayudarnos a pelar las viandas y todo pero, pero siento que va a ser lo mismo que hace todo el tiempo, que llega como a la 1 de la tarde y, a comer y a criticar, también para colmo, que empieza, ¡ah! que yo te di langosta, cuando tú fuiste allá entonces, ahora hay que echarle que langosta, el sancocho, ¿cuándo tú has visto un sancocho con langosta? pero, vamos a ver qué pasa ok, corillo, vamos a agarrar un racimo de guineo que está ahí, cerca de la casa lo que vamos a hacer es que con este garabato, lo vamos a jalar para acá y para no tener que bajar para allá abajo, mira el racimo ahí mirolo ahí, mirolo ahí está ahí, mira, este racimo que tú ves aquí, voy a jalarlo con el garabato acá y le vamos a meter un machetazo yo espero no irme por el risco dale, járalo para acá que tú no te vayas a golizar no, no, tranquilo, dale si yo no, yo, peor lo suelto por eso, no, es que no lo va a poder levantar mira, si este yo vengo, lo levanto para acá, mira mira que fácil esto era levanto para acá ah, bueno, ahora sí y ya entiendes porque Apulso caía allá abajo con el casillo me cayó en el ojo un poquito, pero pues ya estamos, mira casi vamos a cortar unos cuantos para el sancocho eso es, estamos aquí en chale cuadrado graba para allá, graba mira ve estamos aquí directamente de chale cuadrado cortamos y nos llevamos aquí mira, aquí tú jala la mano mandarina esto, esto, pan esto es el campo, mi gente vamos para allá bueno, ya aquí ya están peladas las viandas como pueden observar aquí hay unas cuantas aquí tenemos un mapén ¿qué es esto? ñame ñame ahí detrás están las carnes chayotes ahí está, mira las carnecitas pala viandita plátano y el guineo yo sé que muchas de estas cosas se podían haber encontrado por ahí pero como la finca está un poquito abandonadita pues no podemos salir por ahí ahora porque imagínate nos va a coger todo el día a buscar las cosas solamente lo que cogimos fue el racimo de guineo y más nada corillo les voy a enseñar cómo va la casa luego les voy a hacer un vlog completo desde el principio hasta el final pero esto ya que estamos aquí va por ahí la cocina en cemento le tuve que meter un juego comedor y unas cosas para acertarnos pero va por ahí ahí está Alfonso entretenido en su celular este es el cuarto como pueden observar el cuarto eso tiene una cama pero nadie ha dormido ahí nadie porque estamos aquí aquí está la vista abajo faltan los barandales de ahí ahí abajo está el gaseo aquí está la piscina que le falta el cristal ahí está la piscina le falta el cristal y terminarla bien ahí está el tercer piso de arriba ahí abajo hay otro piso como pueden observar porque estamos aquí este va a ser mi cuarto lo voy a dormir y voy a vencer con la hermosa vista de Puerto Rico miren qué lindo porque para allá arriba está el os voy a enseñar por aquí subimos las escaleras por aquí y acá arriba está el tercer piso y aquí pienso poner aquí pienso hacer un cuarto de gaming como pueden observar y aquí acá afuera como pueden observar este es el último este es el piso de arriba el piso de la terraza todavía faltan muchas cosas falta pintar los barandales limpiar bien la loseta que todavía no se ha limpiado hay que meterle manguera de presión pero aquí estamos en la vista como pueden observar así que estamos activos mira se ve hasta abajo ahí está la piscina después me gustaría hacer una piscina aquí en esta área aquí una de infinity pool así completa pero eso viene después porque estamos todavía terminando detalles y en la casa de Aguadilla también como yo compré casa en Aguadilla pues estoy metiéndole allá a la casa de Aguadilla entonces no se pueden hacer muchas cosas a la vez entonces pues aquí estamos todavía un poquito atrasados pero viene por ahí vamos a ver todavía Rubén no ha llegado van a ser las 11 de la mañana y todavía Rubén no ha llegado dijo que iba a estar aquí a las 8 de la mañana pero son las 10 y 41 11 de la mañana y no ha llegado bueno Corillo encontramos el coqui un par de minutos después boca arriba ahí está el coqui que en paz descanse hicimos lo posible le di agua traté de rescatarlo pero no se pudo todavía ya van a ser las 12 del mediodía y Rubén DJ todavía no ha llegado como siempre que yo voy a estar allí a las 8 que vamos a ayudar a pelar que vamos a ponerse calderos bueno ahora se está hallando el plátano para las bolitas de plátano dentro del sancocho como pueden observar aquí tenemos todo aquí ya tenemos el caldero que lo vamos a poner aquí aquí esto es el fogón improvisado esto tiene dentro esto tiene hasta termitas mira mira hasta termitas tiene mira la madera que ustedes no sabían pero para que el fogón coja un buen sabor tiene que tener termitas la madera y ahí coge un sabor ahumado así que ya ustedes saben mira ahí está el caldero y estamos aquí bueno mi gente son las 12 y Rubén acaba de llegar ¿por qué tú te tardaste tanto? bueno mi esposa estaba en un concierto de Cani García allí y estaba cantando y no que te vi entonces yo dije tengo que esperar que descanse y llego a casa a las 3 de la mañana mira son ¿qué hora es? son las 12 yo te dije que iba a estar a las 12 son las 12 del mediodía yo le dije yo te dije que iba a estar a las 12 dijo no que yo voy a estar allí a las 8 para ayudarte a pelar y mira mira ya la olla ya está puesta ya está hirviendo el agua falta tirar las cosas y ya estamos compitiendo el que hace el mejor blog así que estamos activos bueno ahí está ya el sancocho desde arriba ve ahí está puesto el fogón con el caldero y aquí están las viandas ya se puso la carne así que ya eso viene por ahí ya Rubén está ready y está ready a comer yo quería que estaba eso hace rato miren esta vista corillo miren esto está ese sancocho está ahí en proceso yo espero que no se me caiga la cámara ahí adentro pero miren 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 eso como está ahí ahí ya las termitas ya las termitas están hirviendo por otra parte ya el arroz con tocino está en proceso miren ese arrocito con tocino ese lo hizo mi hermana que está aquí dándose una frita y ya tú sabes así que y el sancocho está allí se ha puesto allí mira está en la casa de mi papá y esa es mi casa mira Rubén ven acá ven acá aquí en esta finca nosotros tenemos de todo aquí mira esto mira esto chécate esto tú quieres ver aquí nosotros tenemos extraveris natural déjame bajar por aquí rasveris aguantame aquí ese es rasveris este es rabero se cae por un barrancón dame la cámara mira qué es eso qué es eso que tiene ahí a ver qué eso que está ahí vamos a prenderlo para que esté mira estas son de otro tamaño mira esto mira esto mira bueno gente yanche ahora está prendiendo de agricultura tú estás viendo esto qué es eso esto es una strawberry esto no es strawberry qué es esto esto es una rasveris una rasveris mira de aquí directamente desde el campo uno viene a la ranca y se la come ok y si eso lo hubiera me ha dado una rata me jodí pero no creo que una rata llegue hasta acá arriba hasta allá arriba así es un pájaro tú tienes que cogerlo y lavarlo no qué eso no lo lavas si los indios los indios lavaban las cosas la lavan dónde en los ríos qué los indios no la lavaban nada los indios cogían se las comían así se comían las cosas crudas mira aquí hay otra mira aquí hay otra desde chiquito yo le llamo fresa a estas de esto porque imagínate no me va a poner strawberry raspberry raspberry mira Rubén traerme el garabato que está ahí en la sala está ahí por favor para poder alcanzar esta china que están ahí eso es de chironja yo no sé qué es pero vamos a probarla ahora a ver hay tres ahí en el cepalo que está dando las últimas bendito porque tiene tantas matas encima que hay que dedicarle tiempo a la finca pero esta finca está abandona porque pues obviamente uno con los compromisos mira pero estas cosas uno viene empieza a quitárselas todo esto le quita le quita este a las matas y evita que crezcan y den frutos buenos ahí está Rubén que me trajo el garabato no me ca mira esto nosotros acá le decimos el garabato para jalar la mira la punta como ve para jalar las ramas más fácil vamos a ver si podemos bajar y grabar a la misma vez mira la china está ahí y uno viene ahí está mira ahí está eso es lo que quiero coger vamos para allá a ver si las puedo coger y grabarlas a la misma vez porque no puedo no puedo ve mira con el garabato yo vengo lajalo para acá mira así ahí ve lajalo para acá pero espérate que tengo la cámara en una mano y la ay mira a ver como yo puedo poner esto aquí y grabar que no tengo ayuda de nadie no tengo camarógrafo ni nada la cámara ahora se me va a caer el eco a ver como yo puedo hacer esto ok yo quiero asesinar para ahí si verdad con el garabato ahí cojimos ok muy bien la pude coger toma toma bueno ya está el sancocho ya está el ajo aquí miren así quedó el ajocito así que ya vamos a servir a comer tienes hambre tienes hambre chacho te digo en chamayor que la comida iba hasta las 12 y son las 12 hasta allá bueno tú me dijiste que iba a llegar a las 8 y llega hasta las 12 bueno ahora Angélica va a servir el sancocho está ahí está huyéndole yo no voy a comerme ese primer plato tú te vas a comer chacho yo sí tengo hambre así sin soplarlo sin soplarlo ahí para que te vaya por la garganta caliente chacho ya tú sabes así que tienes hambre mira este es el primero en la fila mira está ahí está ahí en la fila oye tú eres de los que vas a los cumpleaños a hacer fila primero ahí a comer oye tú me dijiste a mí que eso iba hasta las 12 tú me quemas pero supiste que iba hasta las 12 es que como tú no habías llegado mira son las 2 y 9 de la tarde ahí está ahí está sacando un sancochito yo espero que la cámara no me caiga ahí adentro Rubén llegó diciendo que yo espero que el sancocho tenga langosta porque yo te di langosta cuando tú me visitaste y ahí ahí abajo hay una langosta para ti oh sí claro así que esperemos encontrar la langosta para ir a una langosta para ti si hubiera una langosta la primera que se lo va a servir es tu hermana exacto tú vas a ver que yo me la coma mira carne ahí está yancha bueno llegó la hora de comer aquí estamos este es mi platito este es el platito de Rubén aleluya gloria gloria aleluya el nombre del señor bueno te voy a decir lo más que me gustó de este sancocho yancha que no fue preparo por yancha ok y otra cosa te voy a preguntar te gusta adentro o afuera pues fíjate por ahora me gusta afuera el arroz todo lo que está ahí afuera ok para ti te gusta adentro el arroz a mi me gusta adentro el arroz calientito calientito exacto así que vamos a comer los dejamos porque vamos a comer ahora y a seguir el día estamos activos mira ahí está Rubén ¿tú sabes jugar? un poquito un poco me ha dicho para jugar ¿sabes jugar? oye yo quiero Angélica yo no quiero Orion bueno corillo se acabó el día ya Rubén se fue ¿cómo te fuiste? alto de sancocho bueno me fui alto de sancocho la pasé súper bien como siempre yo tengo como que no sé siempre que juego dominó con Yancha siempre pierdo yo creo que es la jugadora porque siempre que juega con mi esposa siempre pierdo así que tengo que tengo que cambiar porque es que ya está no sé ya le gané otra vez él decía que era un experto en dominó yo no soy experto yo juego yo juego para divertirme ah pues dale para que llegue bien pero te veo dentro de gente esto Yancha se queja de mi finca pero esto queda más lejos que mi finca mucho más cuesta que mi finca y yo no sé cuando yo vuelva a venir para acá no esto es cerca él se queja de que es lejos pero esto es cerca acá esto no es esto es el lejos imagínate que yo no sabía ni que existían unas palmas aquí que nunca las había visto en Puerto Rico y las vi aquí exacto mira ya estamos están ahí hablando descansando reposando de lo que fue el sancocho yo estoy loco por montarme en una hamaca acostarme pero no puedo así que dale que disfrute oye bendiciones a todos dale cuídate estás aprendiendo a poner la cara está linda estás aprendiendo a poner la cara que la cámara sí porque esto es fish eye pues dale suave que llegue bien nos fuimos corillo estamos activos out vamos a ver vamos a ver vamos a ver